Ocho productores lecheros de la zona fueron destacados por su dilatada trayectoria por parte del municipio local y la Asociación Gremial de Productores Lecheros de Osorno a Proleche. Todas ellas personas que han hecho durante gran parte de su vida un invaluable aporte al desarrollo económico de la provincia, sostuvo el alcalde Jaime Bertín al encabezar la ceremonia de prevención a estos agricultores. En la ocasión se distinguió a Julieta Kem, Carlos Winkler, Eduvino Klocker, Lenita Chilling, Arno Gedike, Ignacio Gebauer, Edmundo Kram y Miguel Loaiza Velásquez. Este homenaje, dijo el alcalde de Osorno, es un justo reconocimiento a estas personas y quienes con su labor dan muestra de la importancia que tiene la producción lechera, que es uno de los principales sustentos económicos de la zona y que es reconocida a nivel nacional por producir más del 50% de la leche del país, razón por la cual como municipio nos sumamos a esta distinción, reafirmando así nuestro compromiso por apoyar el desarrollo de todas las actividades económicas, porque bien sabemos que aquello es una responsabilidad que compete al mundo público y privado. En tanto, el presidente de Aprolecho Osorno, Dieter Konoff, destacó que estos productores representan a muchos que de forma anónima realizan esta labor durante muchos años y quienes son un ejemplo para las nuevas generaciones en torno a seguir consolidando al sector lechero en el futuro como pilar importante del crecimiento de la región. ¡Maldita Door! ¡Maldita Door! ¿Ok?